Era una dama bien distinguida, el personaje que más recuerdo, de allá del barrio donde vivía. Que se abre traje y con su maleta, de un lado a otro siempre deprisa, alegremente iba y venía. Vivía intentando muy largos viajes, de avión y barco tenía delirio y el barrio entero se festejaba. El convivio se terminaba cuando escuchaba que alguien gritaba el nombre aquel que le molestaba. Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, aquel apodo la transformaba, Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, y agarrotazos los correnteaba. Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, echaba chines y echaba gotas, Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, cualquiera se desquitaba. Siempre en cada barrio de cualquier ciudad, hay un personaje que es muy singular. Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, se veía pasear, con garrote en mano por nuestra ciudad. Ten cuidado amigo, te puedes salir, Doña Chongoloco, en cualquier lugar. Cuando el camión ella se subía, todos alertos nos mantenía, porque un garrote siempre traía, deseando que nadie le gritara, porque al chopper siempre le pegaba, y el agachado se defendía. Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, aquel apodo la transformaba, Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, y agarrotazos los correnteaba, Doña Chongoloco, Doña Chongoloco, echaba chines y echaba gotas, Doña Chongoloco, Cuidado con Doña Chongoloco, cualquiera se desquitaba. Cuidado con Doña Chongoloco.